Dios me les bendiga grandemente. Una vez más aquí, Pastor Pedro Rivera Jr., su amigo y hermano en Cristo. Quiero darles y traerles un devocional aquí cortito para poder tocar nuestras vidas y nuestros corazones en este momento, cinco minutos con Dios. Salmo capítulo 3, versículos 1 al 3, dice, Oh Jehová, cuánto se han levantado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ese es nuestro Dios Todopoderoso. Este es un Salmo que David escribió en un tiempo muy difícil en su vida, de mucha angustia, de mucho dolor. ¿Saben por qué? Porque en este Salmo, David explica y dice que se han levantado muchos enemigos, muchos adversarios, se han multiplicado en contra de él. Y uno de ellos era su hijo Absalón. Y él huía, David huía de su hijo Absalón. ¿Cómo un padre va a huir de su hijo? El amor de un padre y de una madre es tan tremendo que prefieren huir que lastimar a sus hijos. Y David, él tenía todo el poder, él tenía la fuerza, que él pudo agarrar muchas personas para que destruyeran a su hijo. Pero ningún padre desea la destrucción de sus hijos. Nada. No quieren herirlos, no quieren lastimarlos. Y David decía, se han levantado muchos adversarios y muchos adversarios enemigos pueden comenzar con el hablar. Y hablaron mal de David y hasta dijeron muchos, David decía, muchos son los que dicen de mí. No hay, no hay, no hay para él salvación de Dios. Y mucha gente así dice y habla, para ese, para esa, para ellos, no hay salvación de Dios para ellos. Déjenme les digo una cosa, para el hombre, para la mujer, que no comprenden la misericordia, la gracia y la bendición de Dios. Siempre van a decir, ese no tiene salvación, ella no tiene salvación. Yo les puedo dar la noticia y puedo darle las buenas palabras del evangelio del Señor y decirles que para todo aquel que pueda confesar sus pecados y que todo aquel que pueda confesar sus maldades y sus errores ante el Señor. La sangre de Cristo tiene poder para salvar, no importa lo que haya hecho y que nosotros miremos y digamos, no, este le cortó la cabeza a una muchacha, este le hirió y lastimó a mucha gente, este mató a mucha gente. Nosotros podemos decir, para él no hay salvación, pero la misericordia de Dios, el poder de Dios es tan grande que él puede perdonar a todos aquellos que llegan ante él y nos arrodillemos y nos arrepintiéramos de nuestros pecados y nuestras maldades. El Señor nos perdona y dice así, David, al terminar este estudio más tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y tú eres el que levantas mi cabeza. Así es, la gente puede pensar y hablar mal de ti y pueden estar contra ti miles y miles de personas, pero el Señor está contigo y él es escudo alrededor de ti. Él es tu gloria y él es el que levanta tu cabeza. Padre, te doy gracias por la bendición de cada persona mirando este video. Aquellas personas que se han sentido como que el mundo se les está cayendo, como que tienen muchos enemigos. Te pido que bendiga sus vidas, que bendiga sus almas y que les ayudes a seguir adelante, Padre. No permitas que se desanimen en la vida porque cada uno de ellos tiene salvación. Aunque la gente piense que no hay salvación de Dios para ellos, tú eres su escudo. Tú eres su gloria y tú eres el que levantas sus cabezas y mi cabeza y las cabezas y de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gloria y te damos honra. Amén. Dios me les bendiga. Este fue un momento con Dios o cinco minutos con Dios. Bye bye.